Cuando contigo me tropecé, tan sorprendido me quedé, y así te pregunté, ¿quién te puso así? Quintemos así, quintemos así, quintemos así, aquel día que te vi, la cara tú me miraste, ese día te quedaste, sin nada dentro de ti, pero como comprendí, tan solo me pregunté, Quintemos así, quintemos así, quintemos así, quintemos así, quintemos así. ¡Vaya! Quintemos así, quintemos así, quintemos así,... ¿Quién te puso así? Aquí, tan bonita te dejé Y ahora mira cómo te encontré ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? ¡Déselo! Pregunta a la Teresa qué le pasó Si te interesa Si te interesa Pregúntale a esa negra Qué le pasó Pregunta a la Teresa qué le pasó Si te interesa Yo la tuve, yo la dejé Yo no le pegué Pregunta a la Teresa qué le pasó Si te interesa Y esa negra rica era Solo yo la abandoné Pregunta a la Teresa qué le pasó Si te interesa Te pregúntale a esa negra Qué le pasó Cuando la dejé Bueno, chino En tres En uno Cuatro La girene Come, 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 come ¡Gracias! Música ¿Cómo comprendí? Tan solo me pregunté ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así?